¡Suscríbete al canal! Y empezamos con el vídeo chicos, ¡vamos allá! No lo olvides, dale like al vídeo por favor y suscríbete ¡Hey! ¿Qué tal chavales? Espero que estén muy bien, así que bienvenidos a un nuevo vídeo de duplicar coches totalmente solo, ¿vale? Fijaros que tengo un LG Retro, bueno, modeado no, está mejorado más o menos al máximo Tengo un LG RH8 normal, así que para empezar necesitamos tener un garaje normal, un LG Retro o un Easy Y Terrorbyte y centro de operaciones, ¿vale? Así que sacamos el coche que queremos duplicar, en mi caso voy a hacerlo con un Retro que me dará alrededor de 900.000 Dependiendo de cómo tengáis modificado el centro de operaciones, si lo tenéis al máximo, pues mejor, ¿vale? Si no lo tenéis modeado o mejorado al máximo o tuneado al máximo, por decirlo así, os dará menos dinero, ¿vale? Como habéis visto he sacado el LG Retro, es el que voy a duplicar, también podéis hacerlo con un Easy Y si tenéis placas invisibles, mucho mejor, ¿vale? Así que una vez hecho eso ya, como estáis viendo, he sacado el vehículo fuera y vamos a conseguir una estrella o dos Simplemente para que venga la policía y que nos mate, ¿vale? Es súper fácil, chicos, súper fácil de hacer Como lo vais a ver a continuación, ¿vale? Vais a flipar, o sea, es facilísimo Y también voy a hacer un especial 40.000 suscriptores Bueno, que nos queda muy poco Si veo que hay mucho apoyo, voy a sortear una cuenta aquí Voy a hacer un vídeo, os enseño la cuenta Y solo vais a tener que comentar Solo vais a tener que comentar, poner participo Y ya está ¿Vale, chavales? Como estáis viendo, ya ha llegado la policía A ver si llega rápido Quito la actividad, ¿vale? No vamos a aceptar ninguna actividad Así que voy a esperar a que me disparen Bueno, a que me mate la policía Chavales, la cuenta que está en venta, pues sigue en venta, ¿vale? Está en Instagram, la podéis echar un vistazo Que tenéis abajo en mi Instagram, ¿vale? Y bueno, dejo que me mate la policía A ver si me mataña rápido Y ya una vez hecho esto ya Lo único que va a pasar, si os fijáis Bueno, cuando se quite la pantalla negra Vais a ver arriba a la izquierda Nos pone que tu vehículo personal Ha sido llevado al depósito de la policía O sea, nos lo quitó la policía Así que chicos, como os decía Si tenéis, se necesita sí o sí Centro de operaciones, ¿vale? Como os decía Si lo tenéis mejorado al máximo Pues mucho mejor Y si no, pues igualmente vais a poder duplicar Pero os darán menos dinero, ¿vale? Yo creo que en esta cuenta No lo tengo modeado Ni siquiera, ni mejorado al máximo Lo tengo normal Así que si lo tenéis Solicitado, como estáis viendo Le damos a almacenar Lo voy a solicitar Lo voy a quitar Para que lo veáis Y seguimos, ¿vale? O sea que podéis duplicar Sí, cualquier vehículo También Un Easy se puede También Un LG Retro también Pero depende De cómo tengas El centro de operaciones ¿Vale? Así que lo almacenamos Porque no lo vamos a usar así El bug ya tiene que ver Con el centro de operaciones Pero tampoco le vamos a dar a nada Así que nos vamos A vehículos personales Terrorbyte Y lo que vamos a hacer, chicos Es solicitarlo rápidamente El Terrorbyte Se solicita súper rápido Y vamos a llamar A nuestra asistente Para que nos devuelva El vehículo Que nos quita la policía Fijaros Le damos rápido Abro el móvil Voy a asistente Y llamo Para que me devuelvan El coche Que me quita la policía Spameamos X todo el rato ¿Vale? Marcando Ahí spameamos X todo el rato Y ahora en vez de llegarme El Terrorbyte Me llega Mi coche ¿Vale? Fijaros Yo he pedido El Terrorbyte Pero en vez de Que me llegue El Terrorbyte Me llega mi coche Así que chicos Lo que vamos a hacer ahora Es solicitar otra vez El Terrorbyte Para que Se nos acerque El mapa ¿Vale? Así lo tendremos Al lado Pero no va a ser El Terrorbyte Sino nuestro coche personal ¿Vale? Fijaros Nos vamos donde pone Vehículos en propiedad Terrorbyte Y vamos a solicitarlo De nuevo Ahí está Y ahora ya Tendré mi coche Al lado Si os fijáis Ahí está Aparece mi coche Me pone El Terrorbyte Está aparcado No sé qué cerca ¿Vale? Este es mi coche El original Que tenía al principio El que saqué a la calle El que me quita la policía Es este ¿Vale? Ahora vamos a ir a por la dúplica Y me vais a entender ahora Por eso os decía Que Que si tenéis mejorado Al máximo El centro de operaciones Mucho mejor Y si no Pues lo podéis duplicar Sí Pero os dará menos dinero ¿Vale? Si os fijáis En el mapa Me sale el Terrorbyte Ahí al lado ¿Vale? Vamos a ir a verlo Para que veáis Que no es el Terrorbyte Sino un coche ¿Vale? Lo estoy haciendo en PS4 En Xbox también funciona Y creo que en PC también ¿Vale? Chicos Ahí está el coche ¿Vale? Esta es la dúplica Y la original Es la que llevo yo Y esa es la dúplica Por eso os digo Que depende del centro de operaciones Si tuviera centro de operaciones Modeado Me saldría ese coche A tope modeado O sea Me saldría con ruedas Como yo quiera En fin Me saldría con todo Al máximo Pero como no lo tengo mejorado Al máximo Pues me sale como un coche normal Bueno un coche normal Uno Ibenis Pero sin mejorar Al máximo Como habéis visto Simplemente le di Almacenar vehículos Almacenar vehículo personal Así que así Así que así se me guarda El original Y la copia Es esta La copia La tenemos que guardar En el mismo garaje De donde sacamos El Terrorbyte ¿Vale? Así que vamos a entrar Al mismo garaje Que es el 31 Y vamos a sacar Un LGRH8 ¿Por qué? Para que lo entendáis Así la dúplica Tendrá la matrícula Del LGRH8 Que vamos a sacar De aquí Entonces Creo que no es matrícula sucia Pero por favor Cualquier cosa que aportéis Mucho mejor ¿Vale? Yo creo que no es matrícula sucia Porque vamos a sacar LGRH8 Y en vez de tener Este LGRH8 O sea La matrícula La va a coger El otro vehículo Que tenemos fuera Así que creo que no es matrícula sucia Pero cualquier cosa que aportéis Más información Mejor Y si tenéis Placas invisibles Mucho mejor Aquí me acabo de fijar Que la matrícula Termina en 37 Pero el otro vehículo No va a terminar en 37 Porque me acuerdo Porque grabo el vídeo antes Así que puede ser matrícula sucia Pero como os digo Cualquier cosa que aportéis Mucho mejor Y si tenéis la matrícula invisible Mucho mejor aún ¿Vale? Porque se puede No la tengo yo aquí Pero sí que se puede Como habéis visto Simplemente he sacado El LGRH8 Lo he dejado en la calle Y he cogido este Lo voy a meter En el sitio Del LGRH8 Así que ya está hecho Ahora lo que vamos a hacer es Almacenar el Terrorbyte Fijaros que el coche Al almacenar el Terrorbyte Se va a desaparecer Y a aparecer de nuevo ¿Vale? Se guarda Se vuelve al búnker Como si fuera un Terrorbyte Normal como siempre Y se nos queda El vehículo este En vez del LGRH8 Que tenía aquí Así que esto Lo podéis hacer Con cualquier vehículo Un Easy Un coche modado Así podéis tener dos O lo que os dé la gana ¿Vale? Así que chicos Ya está hecho Como veis Una dúplica Muy fácil Y espero que os haya gustado El vídeo Y nada A los 40.000 Ya tendremos un sorteo Igualmente haré el vídeo antes Y a los 40.000 Damos el ganador Y es de PC4 Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!